Una canción es una lección. Hola y hello, amante de las canciones que además son lecciones. Si quieres hacer hoy la experiencia de lo efectivo, lo divertido y lo fácil que es aprender inglés así, con música y con esta bella canción, quédate conmigo sintonizando este vídeo. Canción, clase, lección, que comenzamos ya. Esta canción de hoy también es una lección. Aleluya. Y no, y esto no solamente porque me alegro por causa de varios motivos, sino de momento porque es meramente el título de esta canción. Aleluya. Aleluya. La canción Aleluya fue compuesta e interpretada originalmente por Leonard Cohen, publicada en su álbum Various Positions en el año 1984. Al principio no tuvo mucho reconocimiento, pero 6 y 10 años después de su debut, la canción Aleluya se disparó con mucho más éxito gracias a las versiones de John Cale y Jeff Buckley. Hasta hoy se cuentan más de 80 versiones cantadas e interpretadas por varios músicos y que además muchos de ellos han modificado la letra también. Hoy y en esta lección, canción, canción, lección, yo me atendré a la versión de Leonard Cohen, la original del año 1984. Y ya sabes, tú y yo dedicaremos ahora nuestro tiempo, el que dura este vídeo, para aprender inglés, palabra por palabra, 112 palabras y 25 frases más el Aleluya. Sin que te hayas dado cuenta, habrás aprendido todo esto y mucho más. Hay muchos métodos para preparar nuestra mente a que le resulte muchísimo más fácil el aprender. Una técnica de la neurociencia es la del pensar saliéndose de la costumbre, de lo habitual y de lo que hasta ahora definimos lógico. Los grandes inventos de la humanidad se lograron porque hubo personas que se atrevieron y todavía hoy se atreven a pensar patas arriba, por decirlo así, de forma absurda y con una actitud que dice nada ni es difícil ni imposible, sino es sólo una incógnita de la cual todavía no conocemos ni el modo ni el camino para lograrla o para solucionarla. Todavía, todavía no. Oye pues y escucha de un modo diferente, permitiéndote que ya lo has comprendido, pretendiéndolo en tu mente. Actívate mientras sigues este vídeo cantando o hablando o murmurando las palabras y frases de esta canción en inglés. Felicítate a ti mismo y dáte la enhorabuena cada vez que hayas reconocido o memorizado algo nuevo en este juego divertido que se llama Aprender inglés con canciones. Sin más, ¡Aleluya! Todo tiene un comienzo y un fin. Mi estrofa favorita de verdad es la cuarta y última. Quédate hasta el final de este vídeo y sabrás qué profundidad y magnitud pueden tener las palabras de esta canción en respecto a la esencia de vivir la vida con sentido y con esperanza. Now I've heard there was a secret chord. Now significa ahora. I've heard. I have heard. Escuché. There was a secret chord. Había un acorde secreto. Now I've heard there was a secret chord. Ahora bien pues. Escuché que había un acorde secreto. That David played and it pleased the Lord. El cual David that David played. Played significa jugó. Pero en este caso en vez de tocar un instrumento en inglés se juegan los instrumentos. They play an instrument. They play piano. They play harp. They play guitar. That David played. Un acorde secreto. Que David tocó. And it pleased the Lord. And it. Y eso. El acorde secreto. Pleased. Agradó. Pleased. Agradar. Agradó. Al Señor. That David played and it pleased the Lord. That David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music. Do you. But you don't really care for music. Do you. Pero realmente no te importa. But. Pero you don't really care for music. ¿Verdad? Una frase negativa se refuerza y se asegura con una pregunta positiva. You don't really care for music. Do you. You don't really care for music. Do you. Tú no te interesas de verdad por la música. ¿Verdad? Diríamos en español. Pero en inglés pone la pregunta do you. Cuando se dice you don't. Preguntamos para asegurarnos do you. Y viceversa. Por ejemplo. Si yo hubiera dicho you really care for music my friend. Don't you. Es un poco extraño. Pero aquí tenemos que empezar poco a poco a aprender a pensar en inglés. Bueno. Pero realmente no te importa. But you don't really care for music. But you don't really care for music. Do you. To care for. Ya lo he dicho. Es importarse o interesarse por algo. Preocuparse por algo. But you don't really care for music. Do you. It goes like this. The fourth. The fifth. It goes like this. Va así. Fíjate. En inglés son cuatro palabras. It goes like this. Y en español dos palabras. Va así. It goes like this. It goes like this. It goes like this. Y sigue la canción. The fourth. The fifth. Son adjetivos ordinales. It goes like this. The fourth. The fifth. The fourth. El cuarto. La cuarta. The. El artículo de. Puede ser masculino, femenino o un otro. The fifth. El quinto o la quinta. Pero, ¿qué quiere decirnos con esto? The fourth. The fifth. The manifold. The major lift. It goes like this. The fourth. The fifth. The manifold. The major lift. Para entender esto, hoy, aparte de una lección de inglés, vamos a tener que hacer una pequeña excursión al mundo de la teoría musical para comprender a qué se refiere Leonard Cohen con esta primera estrofa. Más bien, entramos muy breve en el campo de lo que es la armonía musical. Esta canción la estoy tocando en do mayor. La escala de do mayor consiste de los grados o tonos do, re, mi, fa, sol, la, si. Y llegamos otra vez al do en la octava superior. Ocho. Ocho tonos. Contemos la escala. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y en inglés. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Si quieres, la cantamos. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Los adjetivos ordinales en español son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Y en inglés. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth. Repito otra vez. First, second, third, fourth, fifth, sixth. Sixth, seventh, eighth. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Leonard Cohen nombra las armonías que se oyen al mismo tiempo que las canta. Para mí esta idea tiene algo de genialidad. Pero él hace una diferencia entre números una vez y funciones otra vez. Llegaríamos hoy demasiado lejos si tratara este tema a lo profundo. De momento, solamente esto. The fourth and fifth son los acordes que están formados sobre los grados cuarto y quinto de la escala. Aquí los enumera. One, two, three, four. Sobre este cuarto grado, the fourth, he tocado este acorde. One, two, three, four, five. Y ahora sobre este grado quinto toco el acorde este. En el contexto musical tienen una función. Ahora hablamos de qué función tiene cada acorde en el contexto de la escala. El acorde que se forma sobre el primer grado de la escala mayor también lleva el nombre de la función que tiene. Es la tónica. Do. Y ahí va el acorde. La tónica. El acorde que formamos sobre el cuarto grado. Un, dos, tres, cuatro. One, two, three, four. Y vaya ahí el acorde. Es el acorde que tiene la función que se llama subdominante. Y el acorde que suena sobre el quinto grado, tono de la escala, se llama dominante. Bueno, y ahora casi llegamos a lo que estaba mencionando también Leonard Cohen. El acorde que se basa sobre el sexto grado de la escala es el que aquí nombra. The minor fall. La caída menor. ¿Por qué? Porque con el acorde dominante nuestro oído se despierta la expectativa que tiene que seguir la tónica. Un ejemplo. He tocado el acorde que está basado sobre el quinto tono y esperamos oír la tónica. Pero, ¿qué pasa si en vez de tocar este acorde, toco este? Suena un poco más meloso, un poco más dulce, un poco como si nos hubieran engañado. Cuando tras la dominante, en vez de la tónica, suena el acorde que se basa sobre el sexto grado que lleva la función de la superdominante o submediante, o cae tres tonos inferiores a la tónica. Ahí lo tenemos. Habéis oído. La, la, la. Un, dos, tres. Tenemos la leve sensación de que acústicamente nos han engañado. En español lleva el nombre de cadencia rota. Leonard Cohen le llama a este cambio minor fall en la letra. La caída menor o caída al acorde menor. Con the major lift, que significa la subida mayor, cambia del acorde a fa mayor. Y es como si abriera alguna puerta, alguna ventana. The major lift, la subida mayor. Seguro que estas dos expresiones deben tener un sentido metafórico. Bajadas y subidas de la vida. Fracasos y éxitos. Aleluya. Aleluya. Uf, qué paliza, ¿eh? Enhorabuena porque esto ha sido un poco complicado. Pero me puedes comentar si te interesaría, que también, aparte de las clases de canciones, lecciones en inglés, también te interesa saber un poco más de música, o de piano, o de canto. Bueno, y seguimos. El rey, el rey, el rey desconcertado. Composing, aleluya. Componiendo, aleluya. The baffled king, the king, el rey, baffled king. El rey desconcertado, componiendo, aleluya. O también puede significar el rey desconcertado que compone, aleluya. The baffled king, composing, aleluya. Your faith was strong, but you needed proof. Your faith was strong. Tu fe era fuerte, pero necesitabas pruebas. Your faith, tu fe. Your faith was strong. Era fuerte, strong, fuerte. But you needed proof. Tú necesitabas, o usted necesitaba, porque ya sabemos que you, en inglés, puede ser tú, usted, ustedes. Your faith was strong, but you needed proof. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. You saw. I see, yo veo. You see, tú ves. I saw, yo vi. You saw, tú viste. Her bathing. La viste bañando. Bañándose. You saw her bathing on the roof. En el techo. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. Her beauty, su belleza. Her, his, her, his, el adjetivo posesivo cambia, según el que posee. Si es una señora, es her beauty. Y si es masculino, es his beauty. And the moonlight. Moon, luna. Light, luz. The moonlight. Una palabra compuesta de dos palabras. Moonlight. Luz de luna. Luz de la luna. And the moonlight overthrew ya. Aquí canta ya, y, a, ya. Es una forma coloquial de you. Overthrew ya. La belleza y la luz de luna te derrocaron. Derrocar. Una expresión muy potente y grande. To overthrow. Derrocar. Normalmente, se derroca a un gobierno, se derroca a una dictadura, se derroca a un rey. Ah, el rey David. Dije ya que esta canción trata del rey David, el de la Biblia, y de la historia de Sansón y Dalila, que se funden en una historia. Aquí, en la segunda estrofa, Leonard Cohen se refiere al momento en que David vio a Bechabé bañándose en un tejado y quedó maravillado y enamorado de su belleza. Y menciona también la traición de Dalila al cortarle el pelo a Sansón. She tied you to a kitchen chair. She tied you. Ella te ató. To tie. Atar. To a kitchen chair. Kitchen. Cocina. Chair. Silla. A kitchen chair. Silla de cocina. To a kitchen chair. A una silla de cocina. She tied you to a kitchen chair. Ella te ató a una silla de cocina. She broke your throne and she cut your hair. She broke. Ella rompió. To break. Romper. She broke your throne. Your throne. To cut. Your throne. Your throne. She broke, ella rompió, to break, romper, your throne, tu trono, and she cut, y ella cortó, to cut, cortar, your hair, tu pelo, and she cut your hair, y ella cortó tu pelo. She broke, your throne, and she cut, your hair, and from your lips, she drew the hallelujah, and from your lips, y de tus labios, and from your lips, y de tus labios, she drew the hallelujah, ella sacó el hallelujah. To draw, una palabra con muchísimos sentidos y usos. Aquí significa sacar, obtener, suscitar, evocar, provocar, conseguir algo de alguien o de algo. Sacar algo de alguien, por ejemplo, una confesión. To draw, significa también pintar, pero aquí, en este contexto, no pinta nada. She drew the hallelujah, ella sacó el hallelujah. Y de tus labios, ella sacó el hallelujah. Hallelujah, hallelujah. You say, you, tú, usted, a ustedes. Ya sabemos, y lo he mencionado antes, que you, significa tanto tú, como usted, como ustedes. You say, tú dices. You say, I took the name in vain. You say, I took the name in vain. I took, yo, tomé. You say, I took. No hace falta el conjuntivo de que. Tú dices que tomé. You say, I took. You say, I took. Tú dices que tomé. The name in vain. The name. El nombre, entre paréntesis, de Dios. In vain, en vano. El segundo de los diez mandamientos, el decálogo. Parece que sí, aquí, cita el segundo mandamiento de los diez mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano. You say, I took the name in vain. Dices que tomé el nombre en vano. I don't even know the name. I don't even know. Ni siquiera sé. Even. Es un adverbio que significa incluso. Not even. Ni siquiera. I don't even. Ni siquiera. I don't even know. Ni siquiera sé. I don't even know the name. Ni siquiera sé el nombre. I don't even know the name. But if I did, well, really, what's it true to you? But if I did. Pero si lo hice. To do. Hacer. I do. I did. I did. Es el simple past, el pasado simple de hacer. I did. Yo hice. Well, really. Es una interjección. Significa, vaya, en serio, de verdad. Well, really. Aquí se está poniendo bastante serio. Well, really. Vaya, en serio, de verdad. What's it to you? What is it to you? What is it? ¿Qué es eso? To you. Para ti. What's it to you? What's it to you? Estas cuatro o cinco palabras significan muchísimo más que la traducción literal. Significa, a ti que te importa. What's it to you? A ti que te importa. And if I did. Y si lo hice. What's it to you? A ti que te importa. And if I did. What's it to you? Y si lo hice. A ti que te importa. But if I did well, really. What's it to you? There's a blaze of light in every word. There's a blaze. Hay un resplandor. Blaze. Resplandor. Of light. The luz. There's a blaze of light. There's a blaze of light in every word. Hay un resplandor de luz en cada palabra. There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard. It doesn't matter. No importa. To matter. Importar. Which word you heard. It doesn't matter which word you heard. No importa qué palabra escuchaste. ¿Cuál escuchaste? Porque antes he cantado. There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard. There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard. Hay un resplandor de luz en cada palabra. No importa cuál escuchaste. El santo o el quebrantado. El santo o el quebrantado. Aleluya. El santo o el quebrantado. Aleluya. 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 Y ahora hemos llegado a lo que al principio dije que es mi estrofa favorita. Y ya poco a poco sabrás el por qué. I did my best. It wasn't much. I did my best. I did. Yo hice. My best. Mi mejor. Otra vez aquí tenemos que aprender a pensar en inglés. Si en español decimos hice lo mejor que pude. Hice con la mejor intención que tenía. I did my best. Yo hice mi mejor. Yo hice lo mejor que pude. I did my best. Best ya no se puede superar. Good. Better. Best. Good. Bien. Better. Mejor. Best. Lo mejor. I did my best. It wasn't much. It wasn't much. It was much. Fue mucho. It was not much. No fue mucho. I did my best. It wasn't much. I couldn't feel so much. So I tried to touch. I couldn't feel. I could not feel. No podía sentir. So. Así que. I tried to touch. Yo intenté tocar. No podía sentir. Así que intenté tocar. I couldn't feel. So I tried to touch. Posiblemente es una alegoría a Tomás, el incrédulo, que necesitó ver y tocar para poder creer. Pero hay que dar eso. I've told the truth. I didn't come to fool you. I've told. I have told. Yo he dicho. Yo he contado. To tell. Decir. Narrar. Contar. The truth. La verdad. I didn't come. No vine. I came. En caso positivo. Yo vine. Pero en negación. I didn't come. Yo no vine. To fool you. A engañarte. Fool. Cuando es sustantivo. Significa un idiota. Cuando es verbo. Es engañar a alguien. Tomarle el pelo. Hacerle una broma. To fool you. I've told the truth. I didn't come to fool you. He dicho la verdad. No vine a engañarte. And even though it all went wrong. And, y, even. Incluso, hasta. Indica algo inesperado. Though, although, aunque, and even though, e incluso aunque, it all went wrong. Todo eso. My best. It all went wrong. Todo eso salió mal. Eso. Mi mejor intención. Mi mejor. Todo lo mejor que pude. It all went wrong. And even though it all went wrong. I'll stand before the Lord of song. I'll stand. To stand. Estar de pie. I'll stand. I will stand. Estaré de pie. Before the Lord. Ante o delante del Señor. Of song. De la canción. Y aquí creo que no se refiere a una canción individual, sino más bien al concepto y la esencia espiritual de lo que es la música y la canción en sí. Before the Lord of song. Ante el Señor de la canción. I'll stand before the Lord of song. With nothing on my tongue, but hallelujah. With nothing on my tongue, but hallelujah. With nothing. Sin nada. With. La palabra se traduce con. With something. Con algo. Pero cuando decimos with nothing es sin nada. With nothing on my tongue. Sin nada en mi lengua. With nothing on my tongue. Con nada en mi lengua. Tongue. With nothing on my tongue, but hallelujah. But, pero. Pero en este contexto es excepto. Sin nada en mi lengua, excepto, aleluya. With nothing on my tongue. But, aleluya. 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 Con manos vacías, a la hora de irnos de esta tierra, podremos llevar en nuestros corazones y en nuestras lenguas, nuestros aleluyas. Por lo que dice en esta cuarta y última estrofa, por eso es mi favorita. I did my best. Hice lo mejor que pude. Hagamos pues lo mejor que podamos. Aleluya. 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 Y ahora, si has visto mis otros vídeos, sabes que ahora seguimos con frase por frase para practicarla, mientras las repito tocando y cantando. Lo tocaré y después te invitaré a ti a que cantes conmigo. Si no cantas, háblalo. O si no hablas, por lo menos murmura. De una forma, como dije ya al principio, activa. Y ahora sin piano. Y ahora sin piano. Y ahora, si no hablas, que David played and it pleased the Lord. Y ahora, si no hablas, que David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? But you don't really care for music, do you? But you don't really care for music, do you? But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth. It goes like this, the fourth, the fifth. Otra vez. Y tú. It goes like this, the fourth, the fifth. Otra vez. It goes like this, the fourth, the fifth. Sin piano. Sin piano. Otra vez. Y otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y ahora sin piano. Your faith was strong, but you needed proof. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. You saw her bathing on the roof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. Her beauty and the moonlight overthrew you. Her beauty and the moonlight overthrew you Her beauty and the moonlight overthrew you She tied you to a kitchen chair She tied you to a kitchen chair Jonas in piano She tied you to a kitchen chair She tied you to a kitchen chair She broke your throne and she cut your hair She broke your throne and she cut your hair She broke your throne and she cut your hair She broke your throne and she cut your hair She broke your throne and she cut your hair She broke your throne and she cut your hair Y ahora viene la tercera estrofa. Y ahora tú. Otra vez. You say I took the name in vain I don't even know the name I don't even know the name But if I did well really, what's it to you? But if I did well really, what's it to you? There's a blaze There's a blaze There's a blaze of light in every word 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 It doesn't matter which you heard 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 The holy or the broken hallelujah 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 Y llegamos ahora a la cuarta estrofa I did my best, it wasn't much 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 I couldn't feel so I tried to touch 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 I've told the truth that didn't come to fool you I've told the truth that didn't come to fool you I've told the truth that didn't come to fool you I have told the truth, I didnt come to fool you. I've told the truth I didn't come to fool you I've told the truth I didn't come to fool you And even though it all went wrong And even though it all went wrong And even though it all went wrong I stand before the Lord of Song I stand before the Lord of Song I stand before the Lord of Song I'll stand before the Lord of Song With nothing on my tongue but Alleluia 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 La versión de Alleluia en inglés sin interrupción y traducida y subtitulada también de forma karaoke para que la puedas cantar conmigo puedes contemplarla bajo el enlace aquí que te he dejado aquí abajo en la descripción del vídeo o simplemente haciendo clic aquí arriba. Y si quieres siempre estar al día y no perderte ningún vídeo nuevo que suba para aprender inglés con canciones, suscríbete a mi canal y también activa la campanita para recibir noticia de que acabo de subir un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por comentar, gracias y hasta la próxima. Adiós.